Música Hola gentecita que tal como estan? Estoy super feliz si en nuestra ocasión les trago un video un poco diferente Porque es el especial de Halloween Y primero les voy a traer trayendo varios Les voy a estar trayendo varios maquillajes o incluso disfraces para este Halloween Vengo super preparado así que a ustedes les van a encantar todos estos videos Bueno pues como ya viste en la introducción vamos a hacer este maquillaje Que es como de alien o de extraterrestre como prefieras llamarlo Y bueno para ya no marearte hablando vamos a comenzar con este video Vamos a comenzar poniendo pintura blanca en nuestra cara La mía estaba muy pesada al final de cuentas le tuve que poner crema Porque no tienes que quedar como un payaso Sino nada más como que tu cara blancosa Música 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 Si te hagas un resultado más o menos así lo que vamos a hacer ahora Va a ser empezar a hacer el ojo del alienígena Que si te das cuenta son como dos gotas Pero dos gotas así como abiertas me explico O sea bueno pues como puedes ver que las estoy haciendo en el video Te sugiero y yo creo que esto es indispensable Cubrir nuestra ceja porque es muy 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 difícil Desaparecer nuestras cejas Entonces yo te recomiendo que también las agarres en la gotita del ojo Tototototote del alien Aparte que te sirve porque el ojo del alien debe ser muy grande Vamos a delinear nuestros ojos para que no vaya a quedar nada en color piel Con mucho cuidadito Música Después en la boca vamos a hacer así como que nada Nada más la parte de arriba El labio del alien Así como puedes ver en el video Una boca así muy finita Muy chiquita Con dos puntitos Nada más así como muy puntiagudos En la parte de los labios Música 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 Con lo que nos sobró de pintura en la parte de abajo Vamos a sombrar nuestro labio de así de abajo Pero no en el labio sino en la partecita de abajo Esto como para que agregue un efecto de arruga Como de viejito No sé si me explico Música Lo siguiente es contornear nuestra cara de una manera exagerada Los alien tienen como que la cara así puntiaguda Entonces tienes que delinearlo lo que tú creas Lo más que puedas Exagerado para que parezcas verdaderamente un alien Si vas a utilizar una camisa que te va a ver el cuello Tienes que también pues pintar todo tu cuello negro Pero si te pones algo en la cabeza como lo hice yo Pues no se te va a ver el cuello Y no vas a gastar tanta pintura Más que en tus mejillas Música Hice lo mismo Primero lo hice con sombra Y ya después lo rellene con un este delineador en gel Música De ahí saqué estas dos así como de los pómulos Como sombreado Para que se haga como que son mis pómulos Y se vean más realistas Música Luego vamos a hacer como que la iluminación de los ojos Ya saben que le brillan los ojos a los aliens Siempre así como muy raro Y tienes que hacer nada más una bolota grandota En color blanco Y una chiquita a un ladito Música Después vamos a contornear nuestra nariz Con un poquito de sombra negra O incluso un poquito de gel Pero muy 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 poquito Lo difuminas muy muy bien Y ahora tenemos que hacer en la punta de nuestra nariz Dos triángulos Así como ves que los estoy haciendo yo Tienes que tener el cuidado de que no quede nada Vas a tener que meter poquito tu brochita a la nariz Pero no pasa nada Lo lavas y ya se termina el show Y bueno yo me di cuenta de que necesitaba contornear más la cara Entonces lo hice Como puedes ver en el video Tú tienes que corregir todo lo que vayas viendo que está mal Después lo que vamos a hacer Va a ser contornear la gotita en color blanco Y luego después en color negro Y luego en blanco Y luego en negro Yo lo hice dos veces Y difuminando muy 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 bien Esto para que sean como las arrugas de los ojos del alien ¡Suscríbete! 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 Por último seguí todo Con estas sombras en color verdoso Para que agregue así como que una piel rara en el alien Y esto es para sellar Y que no se nos caiga nuestro maquillaje Y nos dure toda la noche Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que en verdad te haya gustado muchísimo Y por supuesto que te haya servido muchísimo Se me hace un maquillaje super padre Para una fiesta donde quieres ir como limpio Y no todo sangrienta Quieres hacer un maquillaje así como que ya mate Y ya no te vas a manchar de nada Y aparte nada más lo tienes que poner así como viste tú Nada más yo creo que es como una tela negra Te la pones así y con un pantalón negro Ya estás listo para ir a tu fiesta de disfraces Entonces aprovechen este disfraz Espero les haya gustado mucho Les mando un beso bien grande No olviden seguirme por mis redes Están en Facebook, Twitter e Instagram Y yo los veo aquí en un par de días Con otro disfraz de Halloween ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!